Ese es nuestro puente. Nos acercamos. Creo. Sigamos. Venga. ¿Qué flaca está esa chica? ¿Antes no os sobraba la comida? Así es. Pero algunos decidían no comerla. ¿Pero por qué? Por su aspecto. ¡Qué idiote es! ¡Qué idiote es! ¡Qué idiote es! No puedo saltar tanto. Súbeme ahí para que mueva ese tablón. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí hay otra de esas balsas! ¿Podemos utilizarla. ¡Espera ahí! Veamos a dónde lleva. Veamos a dónde lleva. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a descubrirlo. Gracias. 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 Gracias.